www.elalmacendejuegos.com patrocina este vídeo Deja volar tu imaginación Gracias Almacén de Juegos Hola viciados, muy buenas a todos Hoy venimos a echarnos una partida a Locos Crononautas Recordad que este vídeo es sólo de la partida Si no sabéis jugar, en la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí tenéis un link con el reglamento Si no conocéis las reglas, veis ese vídeo sin problemas y volvéis aquí porque aquí sólo será la partida Me acompaña parte del equipo habitual Tengo a Gonzalo, a mi derecha Tengo a Armota en mi frente Y a la izquierda tengo a la leyenda de viciados de mesa Don Santiago ¡Buenas! ¡Santi! Bueno pues ya está, comenzamos a jugar Empiezo yo porque sí Porque esto... ¡Soy el dueño del canal! Se llama Plista y tiene un riff Tengo que dejar el tiempo Tú puedes saber cine Las aventuras de Bill y Ted Que va en una película telefónica Vale, tras este apunte de viejunos que sois Yo voy a bajar dos tropas defensoras Que van a ser mis guerreros Cherokee y mis genífaros ¡Genífaros! ¡Genífaros! Vale, y le pasa el turno a Gonzalo que es el siguiente ¡Genífaros! Voy a bajar un tiz de laptops Y... Un hispante castellano ¡Castilla! ¡Castilla! ¡Maldita Castilla! Vale, pues nos tiene un poquito más así ¿Vale? ¡Adelante Marmotón! Me voy a poner un guerrero azteca ¿Sí? Me voy a poner unos... Este caballero tiene a alguien de Castilla Pues yo voy a poner a alguien de Granada A un guerrero del reino de Granada ¡Oh! Y me voy a poner a caballería alada polaca Que... Sin comentarios ¿Cómo? Caballería alada polaca O sea, Marmotón Tienes un 7 de ataque Y te la bajas como 5 de defensa Yo sé lo que me hago No me fastidies la estrategia ¡Santi! Vale Yo voy a... Recuerda, tienes que hacerlo bien No haces de las tuyas Yo voy a bajarme un espartano Y luego también me voy a poner... Una Mau Es decir, una de terces españoles Vale, Santi Muy buena Ya se va soltando, Santi Vale, me toca Pues... Venga, vamos a ser ya mamones desde el principio ¿Quién es el que menos defensa tiene? Pues obviamente Gonzalo Vale, te voy a tirar un bombardero de 13 ¡Olé! ¿Qué haces? Atacas a Santi ¿Ataca a Santi? Ah, es de siendo equivocado Puedo desviar el ataque Vale, muy bien Entonces, pues Santi Te llevas un ataque de 13 Tú dirás Defiendo con el... Con el espartano Ya está Defiendo con eso Y pierdo un punto Porque no puedo hacer nada Los dos, vale Bueno Son 14 y son 13 Mueren todas Santi se ha quedado sin defensas ¿Vale? Así que le toca el siguiente A Gonzalo Para que no he quedado sin defensas Toma la actime Vale Vale, pues adelante Gonzalo, tú dirás Joder Es que Santi Me lo está poniendo Con la cara a menos Cuando atacarle Pero me da pena Que se le invita rápido Pero bueno Nos quedamos sin chistes Así que tomo Para mí ¿Vale? No Por la arriba Que parece que tiene Que es una defensa más Ah, se entiende Joder Vale, pues bueno Igual Sumo mis dos defensas Suman 7 Y frente al 9 de ataque Pues pierdo dos puntos de energía Y se va todo a la porra Adelante, Marmotón Pues, 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 pues Pues, pues Tienes ahí a dos vacíos Muy bonicos Tienes a un Te salen dos bonicos Ahí Dos vacíos Que van a preocuparse De rellenar su defensa No uno con defensa Que va a preocuparse De atacar Yo, Marmota, no tengo ataque No te preocupes Yo no tengo que atacar Marmota Venga, Marmota Santi Te he hecho un ataque Joder, Marmota Pero, ¿por qué no atacas Con el 9 a este hombre? Que te lo servidas Porque no le mato Pero le dejas sin defensa Y te quedas tú contra el... Madre mía Estrategias Barbúdes Te acabas de marcar No he estado Barbúdes Así que necesitamos Un sustituto Y ha avanzado esto Es que es lo que pasa O sea, acabas de darle La victoria a Gonzalo De una manera Madre mía Bueno, Santi ¿Puedes hacer algo? No tienes tantalio Si tienes... Joder, yo Yo, ahí Que no ha atacado Pobre Santi Bueno, que no lo elimine Ya has matado Yo no puedo hacer nada Pues nada Santi a la porra Dale las gracias a Marmota Ya te corta Puedes comentar, Santi Of the record Si, puedes meter chistes Puedes meter comentarista De fútbol Bueno, es que has perdido Unos meandertales Por eso lo he hecho Porque ahora le dejo más tiempo Para que nos vaya comentando Las jugadas Madre mía, Marmota Bueno, yo voy a bajarme Un Carlista Para defender Carlista es otálico Carlista otálico Te toca botar Bueno, yo bajo un Zulú 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 Venga, Marmota Ahora que has dejado Que se rearme Tu principal competidor Pues tú dirás que hacer Pues no voy a dar Eh, pues yo Paso Eh, paso Pues ya está Pues paso Venga, pues yo descarto Dos cartas Yo una Tú, Marmota Yo voy a descartar una Vale, pues ahora rellenamos Siguiendo las reglas Podéis tener Eh, cuatro de un tipo Y tres del otro Vale, lo que más os interese Vale, lo que más os interese Pues yo voy a robar Dos eventos más Y cuatro cartas de tropa Vale Vale Eh, yo dos eventos igual Sí Y igual Cuatro de tropa Yo me voy a coger Cuatro Un evento Y cuatro de tropa ¿Tienes que tener el mínimo tres? Sí Tres de cada cosa Vale, pues empiezo ¿Quién empezó antes? Pues empieza Gonzalo, entiendo yo ¿Empiezo yo? Entiendo yo que tú también Más Pues nada, Dani Adiós Con el corazón Con el alma Bueno, pues los carlistas no pueden Contra unos soldados de Normandía Y ahora a Marmota ¡Ah, Marmota! Ahora te vas a arrepentir Te vas a arrepentir de no haberle pegado antes Cuando tuviste la oportunidad Que por cierto Hablando de soldados Dime, Santi Van dos soldados en una moto Y no se caen Porque están soldados Bravo ¡Au! ¡Venga, Marmota! ¡Venga, Marmota! Pues yo te voy a atacar Con un soldado de la infantería De Wellington Como es Bolomillo Vale Bravo Esa falsidad Ocho de ataque Vale Yo me defiendo con estos dos Vale ¿Lo defiendes bien? Vale Tienes once de defensa Mientras que el soldado tiene ocho Así que pues tus dos defensores Se van a la porra Adelante, Gonzalo Bajo esta Vale Tú dirás, Marmotón Normal, lo he hecho muy mal Me acabo de dar Ya no sé que lo has hecho muy mal Te lo he dicho nada más hacerlo Te he dicho que lo has hecho mal No Es que Tenía esta carta La tenía que haber jugado antes Distorsión Espacio-Temporal El jugador objetivo Tiene que descartarse Todas las cartas de defensa Que tenga sobre la mesa ¡Hala! Hacer puñetas Bueno, a quién eliges Puedes elegirte a ti mismo Si quieres Deja que me lo piense Mejor Gonzalo Bueno Dígame Me puse una edición difícil Pero me voy a arriesgar Toma Los últimos hombres de Filipinas Si se supone que a desplegarla Puedo absorber tres cronotropas Atacantes Más de la potencia que sea Ah, entonces lo voy a haber hecho antes Ah, sí Pero como no lo has hecho Primera regla de viciados de pesa Si no te das cuenta Te jodes Uhhh ¿Qué es eso? Esto lo ven niños Te fastidias Te aguantas Eso está mejor Que no vuelva a pasar Aviocito Le pegas como un avión al pobre Marmota ¡Aaah! ¡Me lo robó! ¡Un avión de fuerza 14! Bueno, Marmota Pues tú dirás Pues tengo esta carta Que es Artillería antiaérea Eh... Ah, no Perdón Derribado Úsalo para neutralizar cualquier ataque Con una o varias cronotropas De... Que tenga aquí La imagen del aire ¿No? El ataque se elimina O úsalo para eliminar las defensas del adversario de tu frente de batalla No está... Bueno, bueno Marmota Muy bien Marmota Muy bien Mira que han sido al azar los eventos y han salido cuadrados Vale, pues tú dirás Marmota Te toca Eh... Pues voy a usar Voy a usar Bueno, ya está permanente Bueno, ya da igual Voy a haberla bajado Pues yo voy a utilizar esta Para pegarle Para pegarle Bueno, tengo esta Que será permanente Que se supone que pueda solver el ataque de tres con la nauta ¿No? O algo así Vale, entonces esto entiendo Que se traga la tropa El ataque es este, ¿no? Y puede tragarse hasta tres tropas distintas Y luego se va afuera, ¿no? Yo entiendo que es eso Yo entiendo que pone eso, sí Vale, pues adelante, Gonzalo Qué tragaderas Y cojo esta Salvarse ahora a la derecha Y que recupero del descarte Mis soldados que había perdido antes Ah, los soldados marines Sí Que... Que... Como he echado uno Me tendría que salir Sí, señor Pues adelante, marmotón Yo voy a usar... A un guerrerosius Pues también lo absorbe Sí, pero mira lo que te está... Muy bien, marmotón Te está echando todas las basuras No, estoy perdiendo el este, pero bueno Eh... Te echo este Te ataco con este Fuerza de tres Fuerza de tres Pues es una mierda Pero no me queda bueno Pues... Eh... En principio en este Lo tragas con los aztecas Vale, se quedan a un punto de vida A un punto Bueno, pues... Te echo a un aborigen australiano Que te mete con el boomerang Y se acabó Y se va a la porra a tu evento Vale, Gonzalo, tú dirás Ay, marmota ¿Qué tendrá en la mano? Y dos Un abanico Toma Once de ataque O lo bajo Lo bajo Mejor no De defensa Lo bajo Vale No me fío de lo que pueda tener más un ray Pues... Eh... Uso este Efecto permanente De... Para absorber el primer ataque De... De avión De avión Joder, what's in hell Este tío te ha dado como... Sí, sí, está De paso Vale, pues ya está El turno termina Ya robáis siete cartas Con la misma normalidad Tres de cada, ¿recordás? Tres tibas tú Tres, y tres para ti, marmotón Y la cuarta carta, pues imagino que de tropa Sí Vale Pues la cartas ¿Ya? Sí, es que no se meten todas Se meten 36 y se dejan cartas fuera Vale Así siempre salen tropas distintas Pues yo voy ya Tirar Y estalló la revolución Todos tus adversarios Tienen que descartarse De dos cartas Que elijas al azar Al azar de la mano Venga Sí, que elijas a él, claro Sí ¿Qué le has hecho perder? Una bestia ¡BESTIA! ¡BESTIA! Y un guerrero de la dinastía Ming Como los jarrones Yo jamás, ¿estás en una jarta, macho? Adelante, Gonzalo, venga Que has perdido dos tropas ¡Qué mamón! Toca, don Orejón Toma Es un vikingo Te está pegando con un 7 Tú dirás Un 7 Pues... Para el 6 no se come O sea, no se come la teca Se lo he hecho Al guerrero de Granada Y este como apoyo Vale 6 y 1, 7 Exactamente Y van todas esas cartas fuera Muy bien Marbota te va a pillar, ¿eh? Me va a pillar, me va a pillar Me voy a echar esta Triángulo de las Bermudas Permanente efecto Absorbe las siguientes dos primeras cronotropas atacantes Que recibas sean de la potencia que sean Me lo pongo aquí, no sé Sí, no, es una defensa Marbota, te dejo ya la mano Coño, esperad Ah, Gonzalo, estás resistiendo bien Frente a un duro rival Por favor, Mota Madre mía Pues nada, échale porquerías ¿Qué se me ha dado las cartas? Porque ya me hubo enseñado Yo me había dejado de jugar Enseñarlo En tecnología americana Sí, se va a subir Ah, sácalas a cámara Sácalas a cámara Que las damos todos Bueno, pues todo tropas Potentes Unas más, unas menos Y un evento Vale Vale, Marbota Pues tú dirás Pues yo te voy a echar A un piquero suizo Contra tu soldado de la... De Normandía Vale Pues... Uso esta y me largo ¿Cómo que te largas? Sí, porque me largo Es que no sé Sí, me largo Que he dicho el ataque Sus cartas de ataque se descartan Sí, vale Joder Venga, adelante Uy, adelante Yo, ¿no? Un rey Qué vergüenza Perdón Perdón, perdón La he liado Perdón, perdón Perdón, perdón La he liado cara Venga, adelante Se supone que no me puedo atacar ahora ¿No? Se tragan dos ataques Igual que tú Ustedes tragado tres suyos antes Pues se traga dos Pues paso Vale, pues yo voy a echarte El... Un... Un... Las... 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 Las quinetes alemanes Venga Venga, cinco de fuerza Me tengo que me lo como A menos que esto sirva de algo A las cruzadas Sí, tres ¿Te sirve? No, porque tiene un sola de... Pues ya está Te comes cinco de daño Los soldados rangers, marines Vale, lo dame a mí Sí Igualidad, sospechoso Es que esto lo tengo que bajar en este momento Exacto Lo bajas en tu turno Y esto es Puedes emplear cronas De este símbolo De rival a este No da igual Si en algún momento tiene tropas de estas Se lo voy a expulsar Del casco Del casco De las cruzadas El casco de las cruzadas Vale Venga, marmota Tú dirás Un poco Entonces he visto El ataque de las cruzadas Pues te voy a atacar con unos moretus Toma 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 Van seis de daño A los rangers A los rangers de Texas No, ese no se puede herir nunca Bueno, tú dirás, Gonzalo Paso Marmota Yo paso también Vale, pues podéis descartar Lo que queráis No voy a dejarlo No descartó Yo me quito este Voy a coger dos de estas ¿Tú cuántas, Gonzalo? Tres de cada Dame tres de cada, sí ¿Y tú, Marmotón? ¿Cuánto coges? Marmota Eh, dame cuatro ¿Cómo que cuatro? Cuatro, Dani Vale Bajo esta Y me permite atacarle con tres A la vez ¿Conside gratis? Sí Pero cuando ataques ¿Cuándo ataques? Bueno Vale 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 Pues entonces he hecho esto Pifa ir de a rato Pero ¿Por qué estás dudando Ahí tienes eso? Es que no sé si tiene una carta Que yo se lo permite anular Bueno, pues Yo lo sé ¿Tienes algo que te permita anular eso? No Vale, pues tu tropa ya estaba herida Con seis Le quedaban cinco a la tropa ¿Se come los trece? Sí Pues se comería cinco tu tropa Y otros ocho Que te caen a ti directamente Qué putada, macho Con lo que te vas a la porra, ¿no? Sí Entiendo Pues ganador Marmota Que tenía esta carta Y no la ha usado No sabemos por qué La acabo de conseguir ahora mismo Tenía esta Que no ha podido bajar Que le cambiaba los niveles Y le había hecho una putada Esta Que le metía un más tres A todos mis ataques de coronas Y tenía tres soldados Que la habría machacado Sí, pero has perdido Claro Estamos jugando con el tiempo Yo soy maestro con eso Claro Fíjate Lo mal que lo ha hecho Y encima ha ganado Es lo que te... Joder, macho Que le ha sido una carta Es imposible Bueno, en fin ¡Le ha ganado! Cabrón Asqueroso Y eso acabaría esta partida Santi lo tira por el suelo Efectivamente Marmota Es el maestro del tiempo Y te va a llegar un juego De ganar el maestro del tiempo Claro, de verdad Es que todo cuadra Todo cuadra Marmota manipula el tiempo A su antojo O sea, para lo que para él Son cinco minutos Para nosotros son Ocho horas Bueno, chicos Pues hasta aquí La partida de locos crononautas ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Ah, bueno Santi, tú que has muerto Sin hacer prácticamente nada ¿Qué opinas? Ha sido breve pero intenso Bueno, viciados Pues hasta aquí La partida de locos crononautas Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Haciéndolo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos Más partidas como esta Y mucho más No os olvidéis de visitar La página web Elarmacendejuegos.com Que son los que han hecho posible Este vídeo Un fuerte abrazo a todos Viciados Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! Santi, Santi, Santi ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Corre! ¿Cuánto hora de un autobús? Un busco 50 ¿Me lo llevo? ¡Taranta, taranta! ¡Ántalo!